¡Pepe Aguilar! Más fuerte, que se escuche fuerte, fuerte desde el alba, ¡Pepe Aguilar! No vale la pena lo que tú me quieres, aunque es muy poquillo. Es un hombre lleno, es una miseria, quiero brotar a ti todo. No vale la pena tus distantecitas, casi nunca veo. La intención es buena, la risa se quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, el sabor de un riego. Siempre yo me veo, corazón, y de vez en cuando, no vale la pena. No te cuento de eso, que es lo que tú me has dado. Es una miseria, solo un poco de esos palos en el corazón. No vale la pena, corazón, el sabor de un rato. No vale la pena, corazón, el sabor de un rato. No vale la pena, corazón, el sabor de un rato. No vale la pena, no te cuento de eso, que es lo que tú me has dado. Es una miseria, solo un poco de esos palos en el corazón. No vale la pena, corazón, el sabor de un rato. ¡Gracias!